Este escenario fue el propicio para que alrededor de 14 vinos de manufactura artesanal fueran catados por sommeliers internacionales en el segundo festival del vino misional. Pensaba que estos van a ser vinos muy viejos, muy abocados, rancios, posiblemente incluso con algún acético y tal, y ha sido una sorpresa de que eso no es así, que son vinos bebibles que acompañan perfectamente la comida, especialmente incluso aquí que hay mucho marisco y pescado, como he visto, y creo que son dignos de destacar. Pero también una cosa que me gustaría resaltar es que hay que venir aquí a probarlos inicialmente, porque aquí la producción de hacer un comercio grande no se va a dar. Realmente yo esperaba unas cositas más difíciles de tomar. Ayer he llegado y tuve una muestra de un vino, la cual fue una duda, y dije bueno, espero no encontrarme con esto. Y hoy en el concurso veo complacido, son vinos que en cualquier paladar mexicano serían perfectos en acompañamiento de postres. Así que yo lo veo de calificación de 1 al 10, lo veo en un 8 o 9 perfectamente. Algunos pequeños detallitos, pero son unos vinos excelentes para tomar y guardar. Por su ubicación geográfica, las comunidades de los Comundú son favorecidas por oasis que propician las condiciones necesarias para el cultivo de distintos tipos de uva. Incluso en las montañas brota el vital líquido. Son los ojos de agua que dan vida a la flora y fauna. Es por esta razón que desde el siglo XVII los misioneros decidieron establecerse en la zona, fundando la misión de San José de Comundú que daría nombre al pueblo y al municipio. Las pequeñas comunidades cuentan con un aproximado de 200 pobladores que debido a la falta de oportunidades económicas y abandono, necesariamente emigran a otras ciudades de Baja California Sur. Las calles solitarias, casas antiguas y antigüedades atesoradas por los pobladores son una motivación para que mediante el vino sean vistos de nueva cuenta. No es el vino en sí, es la tradición. Son tantos años, fueron los secretos que se fueron heredando de abuelo a hijo, a nietos y que todavía se conservan y que sirven para que estas comunidades que habían estado tan abandonadas durante tantos años puedan ser apreciadas. Yo creo que aquí hay que destacar la originalidad, lo que es original. Aquí no hay ficticios, o sea, aquí no hay teatro montado. Esto es recuperado algunas cosas, lo que era y lo que puede ser. Para mí ha sido un placer estar aquí y pensar que algún originario de mis antepasados ha estado aquí haciendo cosas. La pequeña plaza en donde se celebró el festival se vería completamente atiborrada de curiosos que sentados en la fuente o las banquetas deseaban conocer el mejor vino de la región. Pero el esfuerzo no solo fue de los productores de los Comundú. Asimismo, productores de otras comunidades de Baja California Sur asistieron con sus vinos. Así fue como Don Leoncio, originario de la comunidad de San Isidro, con tan solo una botella de vino tomada de sus reservas, acudió al llamado de la competencia. El sueño de él, así como de muchos productores, es consolidar una ruta del vino artesanal. Que nunca pensaba, además, yo no iba a venir, no iba a venir a esta demostración por la cuestión de salud, pero a la hora siempre, y alcancé el registro todavía, a participar. Y cuál sería mi sorpresa, que obtuve el primer lugar. Ojalá y se hiciera una ruta del vino aquí, recordando de las misiones, por ejemplo de San Javier, Los Comundú, San Isidro, La Purísima. Y desde luego, eso sería un detonante para el turismo. Actualmente los pueblos de San Miguel de Comundú y San José de Comundú no cuentan con infraestructura turística, como restaurantes y hoteles. Sin embargo, la calidez de su gente y la belleza de su paisaje lo hacen un pueblo místico. Joel Cosío, Meganoticias.